De noche de día, de noche de día I'm just a flight away If you want you could take a private plane Al kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando I'm gonna have to say All these faces in the background of my plane Y me hice todo lo que estás pensando When I'm in a lo que ya estás maquinando Gracias por ver el video.